¿Qué es una diferencia de cuadrados? Bueno, tú sabes que es un cuadrado perfecto Si a una cantidad le saco raíz cuadrada y me da un número entero, ese es un cuadrado perfecto Acá entre polinomios, si una literal está elevada al cuadrado, ese es un cuadrado Al cuadrado es un cuadrado Una diferencia significa restar Entonces si yo tengo, por ejemplo, a cuadrada menos b cuadrada, esa es una diferencia de cuadrados Como ya vimos en otro video, esto es el resultado de multiplicar productos conjugados Por ejemplo, si multiplico a más b por a menos b, el resultado es a cuadrada menos b cuadrada El producto de binomios conjugados me da como resultado una diferencia de cuadrados Entonces cada vez que tú encuentres una diferencia de cuadrados Tú siempre vas a poder expresarla como el producto de dos binomios conjugados Digamos que esta fórmula que tengo aquí es la factorización de una diferencia de cuadrados Un ejemplo, digamos que tienes x cuadrada menos 100 Pues 100 es exactamente 10 al cuadrado Aquí voy a poner x cuadrada menos 10 al cuadrado Significa que yo puedo escribir x más 10 por x menos 10 Y es exactamente lo mismo Es decir, si tú realizas esta multiplicación El resultado que obtendrías es x cuadrada menos 100 Muy fácil, ¿verdad? ¿Puedes explicárselo a alguien más?